Quiero en esta melodía Contar el motivo de mi inspiración Y es tan grande lo que siento Que yo no sé si cabe dentro de una canción Estoy enamorado, ya lo ves Y yo no sé ni cómo ni por qué Solo quiero decirte cómo te amo, nene Cómo te amo, nene Estás mirando tu belleza Surve en mi cabeza una revolución Fue la flecha de cupido Que ha dejado herido a mi corazón Tú me tienes medio loco, yo lo sé Y no puedo explicarme cómo fue Solo quiero decirte cómo te amo, nene Ay, cómo te amo, nene Cómo te amo, nene Ay, mira cómo te amo, nene Cómo te amo, nene Ay, nene Cómo te amo, nene Cómo te amo, nene Cómo te amo, nene Tú con cuerpo de modelo de revista, hace rato que te estoy observando Ven a bailar a la pista, mientras yo sigo cantando Záfate el moño y ven a bailar aquí La que no baila mi rumba sabrosa, no baila nada mentirosa Záfate el moño y ven a bailar aquí Muérete, tú eres la brava, de ojos de este pasillo que te baila así Záfate el moño y ven a bailar aquí Suelta la cintura que tú eres de carne y hueso, tú no eres un maniquí Záfate el moño y ven a bailar aquí 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 Ahora pido a che pa' nosotros Azuquita paella y pa' mí Y pa' todos los que están aquí Azuquita paella y pa' mí Pa' mis amigos también Azuquita paella y pa' mí Ay, dame un poquito de lo que pedí Azuquita paella y pa' mí Azuquita paella y pa' mí Azuquita paella y pa' mí Azuquita paella y pa' mí